¿Cómo te quedaron con la chica? Una noche dice que con la chica le pegaron a un vecino, le pegaron pero más fue el que le pegó la chica, era la hija del señor... y ahí estaba mi hijo y dice que le pegó al hombre, y después vino acá y me insultó, insultó a toda mi familia, a los vecinos, quería prender fuego allá en la esquina ¿él se quería prender fuego o a alguien? no, él quería prender ahí en la pared puso fuego y se quise prender ¿y después cuando vino acá ¿cómo fue el momento ese de verlo? ¿él había consumido alguna sustancia? estaba drogado ¿intentó quitarle algo? no, a mí no al vecino le quitaron él con la chica plata la billetera, el celular, todo lo que era ¿y después cuando entró aquí hubo un problema aquí en su casa? no, la afuera no afuera solamente él dice prohibido llegar de acá como yo fui antes de la policía y me dijo que era prohibido pero él lo mismo viene, no sé, problemas ¿hace cuánto que pasó el problema de la prohibición y cuándo le dieron la prohibición judicial? hace... ya hace cuatro o seis meses creo que no me acuerdo ¿y por qué le dieron la prohibición? ¿para qué? porque él siempre que viene hace problemas cuando yo me fui de viaje él se entró por el techo por mi vecino de al lado me robó las cosas me hizo otra chapa entonces yo fui a pedir que no quiero que él se acerque y bueno, me dieron el juez me dio la orden esa de que tiene prohibido hacer casa pero es lo mismo viene a molestar hace pasar mal momento a mi mamá a todos ¿cómo se siente usted que su hijo le genere estos daños? yo es mal yo es mal porque yo este yo no sé qué hacer yo me siento como como deprimida así me siento mal cada rato estoy llorando cada rato este me siento mal porque yo no nací ¿intentó en algún momento además de internarlo pedir asistencia para ellos? que tengan un psicólogo que tengan... no porque ellos no van porque dicen que no están locos el único que les sale responde es que no están locos el psicólogo es para locos pero sin embargo no cambia su hermano en la calle están tirados ¿cuántos años tiene? el chico que cometió 23 ¿y los otros hermanos? y el otro tiene 18 ¿usted tiene miedo de que su hijo le haga algo? ya le robó varias veces se entró por el pecho pero tiene miedo de que le haga algo y cuando está agresivo sí porque cuando está agresivo se convierte no sé es bien loco cuando está agresivo sí cuando está loco se pone que golpea a cualquiera bien malo se pone ¿y qué alternativa ve? ¿qué alternativa ve? que yo quisiera que se le entere a él y a mi otro hijo también porque no se puede estar así